Bueno, videito corto para el compi del reten de cigüeñal. No te puedo hacer el detalle ahorita de la instalación porque lo tengo en el banco de trabajo y estoy solo para poderlo desmontar en el banco de trabajo. Pero compi, mira, a ver, el reten que lleva ese vehículo, ese Corsa, es este. ¿Qué pasa? Que los retenes de hoy en día ya no traen los muelles que venían antes por dentro. Antes, los retenes o las estoperas traían un resorte, traían un resorte que es ese que está ahí. Entonces, a la hora de tú montarlo, no había mucho problema porque el resorte se expandía y luego volvía a su sitio. Estos retenes nuevos, que son de teflón deformable, primero se tienen que montar en seco. No se pueden montar con ningún tipo de lubricante, ni grasa, nada. Esto tienes que montarlo seco. Y lo segundo, es muy complicado montarlo sin un instalador porque los labios de dentro son como una cascarita de cebolla. ¿Lo ves? Entonces, es muy probable que se te haya quedado trillado uno de estos labios. Recordemos que esto va, digamos que esto va, hay que montarlo así. Entonces, cuando tú compras el reten nuevo, debe venirte con esto, con un instalador. Este no es de este reten, pero para que te hagas una idea. Entonces, tú lo montas aquí y el instalador es más ancho en su parte posterior que en la anterior y va haciendo que el reten deslice por aquí y entre correctamente. Supongamos. Fíjate el labio del reten, como se muerde y él va desplazándose y se queda en ese sentido. Porque este labio de aquí tiene que quedar doblado hacia arriba. Acuérdate que lo estamos viendo al revés. Cuando lo vamos a instalar, este labio de adentro tiene que quedar metido hacia adentro siempre. Si te queda un poquito hacia afuera, ahí vas a tener unas chorreras de aceite. Entonces, por eso es que viene este instalador para que tú, te recuerdo que este no es el de este reten, pero es para hacer la demostración. Tú montas aquí, lo vas desplazando, lo vas desplazando, lo vas desplazando y siempre el labio queda hacia adentro. Si este labio de aquí no queda en la parte de dentro, sin ningún corte, ni que se trille, ni nada, olvídalo. Se monta seco y después hay que esperar cuatro horas antes de ponerlo en funcionamiento. Porque al ser teflón deformable, él tarda un tiempo en recuperar su posición y irse al eje que tiene que apretar, digamos, para que no se salga el aceite. Quizás esto ya lo sabía, quizás no te sirve de nada, pero esto es lo que pasa con estos retenedores, porque los primeros de ellos, las primeras generaciones que salieron, a nosotros, a mí, me volvieron loco de la cabeza con las pérdidas de aceite. Espero que puedas solucionar.